Continuamos con más información de interés nacional. Un hombre murió soterrado en una construcción en el kilómetro 8.5 de carretera Mujbal. Cuatro personas fueron llevadas heridas de ese lugar al hospital de accidentes del IC719. En una colonia residencial ubicada en el kilómetro 8.5 de carretera San Jorge Mujbal-Santa Catarina-Pinula, cinco hombres quedaron soterrados cuando se encontraban trabajando en la instalación de drenajes. De los afectados, cuatro fueron rescatados con vida y llevados a la emergencia del hospital de accidentes del IC719, mientras que uno de los obreros murió en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Edwin Leonel Zuruy Pirir, de 21 años, Carlos Estuardo Tach, de 22, José Antonio Zuruy Vox, de 24, Romeo Canel, de 21, y el trabajador fallecido, quien según indicaron sus compañeros, era el encargado de pagar y llevar la planilla de los albañiles. Fue reconocido como Héctor González Boror, de 18 años. Los obreros comentaron que eran aproximadamente 35 personas las que laboraban en el lugar. Los cinco soterrados estaban en una zanja de más de cinco metros. El área estaba inestable, por lo que la tierra les cayó cuando estaban colocando tubería. Bomberos voluntarios trasladaron a todos los heridos, pero trabajaron en conjunto para retirar al último de los soterrados con bomberos municipales. El Ministerio Público llegó al lugar para investigar cómo ocurrió el deslizamiento de tierra.